El uso de los recursos públicos en los procesos electorales que ponen una situación de iniquidad a opositores, oponentes o aquellas personas que no sean las que tienen el control de esos recursos se pudo notar incluso dentro de las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana. Si se hizo eso en las primarias internas del PLD, imagínense ustedes que hay que estar muy pendientes con lo que pasa aquí en el proceso electoral ya de partido a partido. Vamos a recordar como por ejemplo el señor Reinaldo Párez Pérez describía lo que había pasado dentro del PLD que le llevó a renunciar a su precandidatura buscando la nominación presidencial de ese partido. Como es sabido, el 3 de marzo del 2018, ocho compañeros fuimos convocados por el Presidente de la República con la intención de dejar iniciado un proceso interno de cara a elegir un precandidato presidencial dentro de los seguidores de Danilo Medina, pensando siempre en el fortalecimiento y la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Esta importante decisión se produjo por la imposibilidad de repostulación del compañero Presidente de la República. Seis de los ocho precandidatos que participamos en la reunión salimos dispuestos a continuar la siguiente fase y algunos de los compañeros que ocupaban funciones ministeriales en el gobierno por un asunto de delicadeza y atinado proceder, decidieron presentar sus renuncias a tales posiciones. Las reglas de vuelo para seleccionar a un precandidato entre quienes entonces decidimos correr por la candidatura presidencial del PLD se basan en mediciones de varias firmas encuestadoras y en función de eso salimos a trabajar y a buscar el favor de la mayoría de los electores dentro y fuera del partido. Sorpresivamente, más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado. Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia. Se observa una clave intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo que, como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad. Basado en tal situación, he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización. Ahí tienen ustedes la declaración de Reynaldo Párez Pérez cuando decidió renunciar al proceso electoral interno del Partido de la Liberación Dominicana denunciando la inequidad, algo que él mismo dijo socavaba incluso su dignidad. Si esto pasaba dentro del PLD, imagínense, eso era entre compañeros, entre gente que había hecho historia dentro del partido. Ese día Reynaldo se aparta del proceso y aunque ya no sigue y no diga nada referente a este tema, y son palabras que quizás algunos hasta dentro del PLD quisieran olvidar, fueron dichas, como también fueron las de Amarante Barret. Recordemos la razón por la que Amarante Barret, que había salido del Ministerio de Educación y tuvo una campaña muy intensa buscando la candidatura, la nominación presidencial por el PLD, decide apartarse por los mismos motivos. Antes de llegar el día, esto fue lo que dijo Amarante Barret. El escenario electoral interno ha cambiado en el último tiempo. Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar. Condeno las desigualdades en la sociedad y también en el partido. Una de esas desigualdades se ha creado en el último tiempo en la competencia interna del PLD, sobre todo en los aspectos organizativos y financieros. Y esto lo digo porque mi más de 45 años de militancia política, iniciada junto al profesor Juan Bosch, mi defensa acérima del PLD y mi apoyo desde la primera hora a Danilo Medina, me dan derecho a manifestarme en torno a la situación actual. Por estas razones, y después de escuchar y consultar con muchos de mis seguidores y amigos, he decidido darme un paso al costado en mis aspiraciones presidenciales, no presentándome para las elecciones internas del PLD y las elecciones nacionales del año 2020. En ir febles, la cosa como es. Dentro del PLD esto no fue investigado, tampoco la Junta Central Electoral tuvo ninguna decisión, Amarante y Reinaldo Párez Pérez quedaron fuera. Recordemos lo que decía Aline Andrina, hermán de la comisión que se encargaba del proceso interno, cuando se le cuestionaba en una oportunidad respecto a las denuncias de uso de recursos del Estado en favor de determinado candidato. Responde a los denunciantes, tal como establece la ley electoral y la ley de partidos, recabar las informaciones probatorias de su denuncia y someterlo a la consideración de que incluso de la Comisión Nacional Electoral va a remitirlo a la Junta Central Electoral y a la Junta Central Electoral, que eso no puede tomar decisión al respecto. Pero para eso los denunciantes tienen que reducir pruebas, preparar la documentación y presentarla. En ir febles, la cosa como es. Buscando los archivos y dando la mirada hacia atrás, este recurrente, la posición de autoridades electorales, no solo internas, sino incluso autoridades nacionales en procesos electorales, de pedir a quien hace la denuncia que le lleven las pruebas. Eso ocurría dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero lo mismo ha ocurrido con otros procesos en República Dominicana. Muchos sugieren que el mecanismo para evitar que esto ocurra debe ser el del control. Control que le toca a la Junta Central Electoral, por ejemplo, sobre los gastos, sobre la forma en que se dan estos gastos, en verificar la equidad en los procesos electorales. Eso es una columna clave y básica para garantizar un proceso en democracia. Es un tema por el que se ha mostrado preocupación y el que no debemos dejar de lado, hay que mirarlo con mucha atención, conviene a todos. Lo que pasa es que cuando hay un partido que está en el poder, cuando hay alguien que está administrando los recursos, prefiere hacerse el chivo loco con las ideas de establecer controles. Luego, cuando le toca estar en la oposición, cuestiona lo que pasa. Eso ha ocurrido también aquí. Pero nunca es tarde, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una nueva legislación electoral para que la ciudadanía y todos estemos pendientes. Aquí debería, por ejemplo, originarse movimientos de ciudadanos, incluso independientes, trabajo específico de la Junta Central Electoral con respecto a la compra y venta de cédulas el día de las elecciones. Eso que decía el presidente, del que más gente lleve, mucha gente va impulsada porque le paguen unos recursos para movilizarlo. Entonces, ese día es clave en los procesos electorales, claro que sí. En un proceso electoral anterior de hace varios años, al presidente se le dijo, entonces él no era el presidente, el presidente era Leónel Fernández, sobre si el uso de los recursos del Estado podría, o el uso de recursos, de manera general podría ponerlo en desventaja frente al candidato de su propio partido, que estaba en el poder. Y él dijo que los recursos no eran tan claves, no eran tan claves porque lo importante era estar en el corazón de la gente. Ese discurso cambia cuando se tiene control financiero. Entonces, ahora los recursos son decisivos. Siempre lo han sido. Y cuando regresemos de esta pausa, le voy a mostrar en archivo nuevas denuncias, nuevas conversaciones y nuevas situaciones que se han dado en este país con la utilización de recursos que ponen una situación de inequidad a una parte de la gente que se presenta a la contienda. ¡Gracias!